Hola chavos que onda como estan aqui les hablo su amigo Izzy de PC Gamer en Español Y ahora les traigo este video para darles mi opinion, mi idea, mis impresiones sobre el Call of Duty Advanced Warfare Tengo ya como unos 3 dias con el, unas 10 horas tengo en el juego So mas o menos creo ya te puedo decir lo que pienso Lo que pienso el juego esta excelente Me ha gustado bastante No es el mejor juego del mundo pero tampoco es terrible Cuestion de graficos pues logicamente se mira muy bien Lo unico que no me ha gustado es que yo lo tengo en PC y esta ahorita muy malo Porque parece que ahora todos los desarrolladores pinches juegos lo sacan y siempre los tienen que estar pacheando Te manden el pinche juego siempre malo o algo En general se estan quejando tambien en PS4 y PS3 Pero eso ya es culpa de los desarrolladores Y no nada que ver Una vez que ya le ajuste Al video del que tan alto lo tenia en mediana en alta y lo baje en low y ya se me ajusto Y le hice unos ajustes para que ya no me tirara los frames Bueno Muchos me han preguntado que como esta que si vale la pena Pues en mi opinión si eres gamer y te gustan los free space shooters Como Battlefield como Counter Strike como este Lo mas probable es que te guste este juego Aparte pues que es el juego que ahorita el mas El mas de moda pues no Alguien me pregunto ahora de los amigos que tengo en Steam Por el chat que tal esta Yo le dije pues si me gusto Y me dice a mi no me gusta Digo porque? Ya lo jugaste? Me dice no Arruinaron la franquicia Le robaron a Titanfall Lo de que saltas Y que le robaron a los otros pinches juegos Que no se que Que la chingada Y que se lo piratearon Y que a Halo no se que chingado Bueno Le digo Ok No escuches las opiniones Que mires en los foros de internet Que hay muchos niños ratas Lo eso de niños ratas Por cierto Que me empezaron a decir niños ratas Los chavos del Los chavos del grupo De ahí donde soy administrador de Payday En Facebook Y un amigo mío Lalo Polo Un saludo a mi amigo Lalo Polo Les dijo sabias palabras Que un juego no hace el niño rata El niño rata lo hace la actitud Y es muy cierto A los que les quería decir En este video Es de que Déjense de cosas No escuchen Déjense de pendejadas Y Y Y Y Y no escuchen Las opiniones pendejas De otros Que ni han jugado El juego Y solo hablan Porque tienen boca Agarren el juego Cómpenlo Cálenlo Dense cuenta por ustedes mismos Si les gusta o no Por lo menos Si tienes consola Y el juego no te gusta Pues lo puedes cambiar por otra Jodidos los de PC Como yo Que si no te gusta el juego Ya te chingaste El juego tiene Hasta donde yo sé Se juega muy diferente A los otros Call of Duty No los he jugado anteriormente Entonces no les puedo Dar una opinión Más extensiva De eso Por cuestiones De que saltan Aquí por todos lados Si es más rápido Más fast paced Como dicen A lo que voy También Es de que Si se van a poner A escuchar Las opiniones Que están por todos lados Que Muchos lo odian Muchos les gusta El juego Tiene varias cosas Desde las armas Que me han gustado Más que las que tiene Titanfall Que Titanfall También lo tengo Puedes personalizar A tu A tu A tu personaje De muchas maneras De las armas De los guantes Lentes Armas Vestimenta Armaduras Y muchas cosas Olvídense de cosas Compren el juego Disfrútenlo Un juego a mi Ya que me traga Unas 20 30 horas De diversión Para mi Es suficiente Usen mucho Las habilidades Exo Es lo único Que les puedo decir Como esta Que he estado Utilizando yo El Shield Que es el que Ahorita Lo he estado Tratando de usar Mira como aquí Andele Pendejo Como se quedó Viendo Ya no supo Que hacer Ok Usen las habilidades De Exo Personalicen Personalicen A su personaje Juéguenlo No escuchen Las demás Pendejadas De la gente Para eso Somos games Para disfrutar Y pues Eso era todo Chavos Gracias Que tengan Buen día Gracias No escuchen No escuchen